Música Todo allá chaval, es un trío Olé Coño No jodas, Antoñito Madre mía, Jesús Que nos hemos marcado un trío Eso sí, rozando bodys Bueno Pero un trío es un trío, ¿no? Sí, sí, claro Podemos vacilar del tema ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Qué hacemos aquí los tres? Pues que nos hemos currado un cuartito de cuerda ahí cruzando sabres a lo loco ¿Dónde está la chaty? Gallumbo del Jesus Gallumbo mío Vamos a la ropa a echarnos una play Bueno Pero yo juego de pie, ¿eh? Así Que circule la sangre Alla Howon Go 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 ¡Gracias!